Vivo en este conventillo para juntar plata. ¿Ah, sí? Sí, quiero ser muy famosa. Actuar en cine, hacer películas. ¿Sabés qué? Me encantaría ser un gran musical. ¿Por qué no haces? No, es muy difícil. No, es fácil. Solo te imaginas un telón. O si imaginas que hay un escenario. Hermosamente vestida. ¡La música se comienza! ¡Y por eso no hay nada! ¡Vamos a hablar! ¡Lo que aspiramos a hacer! ¡Estrella de un musical! ¡Y aunque parezca un orden! ¡Este lugar especial! ¡Tiene algo de una cruz! ¡Y de cabaret! ¡Nadie se puede negar! ¡A nuestra danza sensual! ¡Y a nuestro canto! ¡Si no hay nada! ¡Aquí es muy fácil entrar! ¡Pero difícil salir! ¡Más allá del medio! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Y la función! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!